Música 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 Hola soy Kana, soy el MP15 No soy el novio de Kattatan toaster subtracker Y vamos, pues lo dejamos Vamos a comenzar Debo decir que he completado la mayoría de niveles Con todos los desafíos y las gemas Solo, bueno, el diamante es por fin Solo que el Lost in No encontré el champion dorado y lo estoy buscando Por mucho rato Ya estoy decidido dejarlo así Así que venga, vamos al Nivel 3 Bueno, nivel 3, no se para que voy a decirlo Acá no estoy sin las gemas Uh Hay que ir plantas pirañas Música A ver Música Música Un peñón Uh, puedo lanzar Uh Afuera 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 Uuuuh Que útil fue esto Viento, vete por aquí Hmm Ok Tiene que ver con unos espajas ¿O te la manco por la cara? ¿Dónde estoy? Ah, creo que ya sé Por algo hay algo aquí A ver, voltea La cubaría Bien, tengo que hacer diamante y voy a coger las mangas que están aquí Aquí hay más nados Oye, el rey cañón es todo super bueno Genial Bueno, venga, ya vamos Voltea Bueno, ahora como subo ahí es Ah, creo que por aquí Bueno, ahora a ver No sé cómo llegar por aquí A ver Cómo se llega aquí A ver, estoy viendo el mapa Bueno, déjame Eliminar a estos Bueno, no sé si uno de estos Luego de romper eso Pues sí Parece que un nado tiene la fuerza para romper un bloque Que lo diría Genial todo En todo este caso Bueno Rápido Venga Este es lo completado muy bien Y la estrella Que genial Completado A ver ¿Cuál sería el desafío de esto? Porque A ver Cogiendo estas gemas Disparaste solo una vez en el cañón Supongo que esa sola vez tiene que ser Ok Bueno Lo completó El matcha Capitán Nivel 14 El salvaje oeste Uh Nos persiguen en chiles Bueno Hay que tener cuidado con aquí Puede que ser Escalada El salvaje oeste Ok Son estos Shy Guys Que son Para mirar Tampoco Sí Eh Corre 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 Esos Shy Guys Y genial Nada Ven Uh Hay algo Espérate Un diamante El cual no se como Obtenerlo Gracias Bueno Ah Tengo que ir por ahí No fue tan difícil Hay otro de estos compañeros de todo aquí Un champiñón A ver por aquí Oh Un diamante Baja No puedo ir por ahí Bueno Dame Por aquí Hmm Supongo que tengo que bajar esto Solo hay más Shy Guys ahí Hmm A ver Estas dos Cación Bien No tengo ninguna Oh Ok Ya lo voy a conseguir La plataforma Bien Tenemos el segundo El Aquí hay unas monedas Y un Shy Guy El tercero Bueno Es el Tumero O Que no va a haber Shy Guys Ok Subo Claro ¿Dónde está el Tumero? Hmm Me la quiero subir No Ah ya era por aquí Casi Tres Uh Espérate Espérate Tendrías que bajar esto A ver Corre Corre Ahí todo Vamos Vente Vente Ah no me era aquí Vaya Corre Ay no me vienes Shy Guys No me di cuenta Corre 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 Uy 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 Oye Fumil ¿Tienes todo? ¿Tienes aquí? Uh Oh bueno Venga Diver completado A ver ¿Cuál es el desafío de este? Conseguiste el champiñón Vida extra Había un champiñón De vida extra Ok La carrerita De las caídas Ay con Me acuerdo De este nivel De Super Mario Venga La carrerita De las caídas La carrerita De las caídas Hay que tener cuidado Porque te caes Y Genial Por eso este Me puse a fanar El vidas Ay capitán Toto Corre Corre Ok Que suena Te crees Las plataformas Todas Aquí Aquí Bu Seguirá Yo me llevo esto Ok, voy a regresar por ese diamante. ¿Qué me pasa? Bueno, a tener que repetir el nivel otra vez. No es cierto. Esta vez voy a esperarme a que se vayan estos. Bueno, a que suban. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me fui muy rápido. Ay. Ay. Ay, que no veo cuando caí por ahí. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué es lo que me pasa? Ay. Bueno, tres vidas ya. Ok. Es que aquí, aquí se cae. Ok. Mucho más, mucho más. Por aquí. Y... Wow, 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 wow. Tranquilo, To. Ok. Ya he cogido ese diamante así que no lo tengo que poner cada vez. Eso fue bueno. Ok. Ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok, tranquilo, tranquilo. Tengo las monedas. Ok, quiero regresar a jugar ese diamante que está ahí. Uh, uh, uh. Un champiñón. Dale, ya no puedo regresar. Va, lo coge detrás de cómo es. Corre... ¿Cómo puede ser diamante que está ahí? Mmm. A ver, es que... vamos a hacer que esto tenga... bueno champion voy a enviar esta ok no 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 bueno al menos conseguí la vida extra bueno me da tiempo para conseguir ese planta otra vez voy a perder todas las vías aquí en serio ok ok supongo que eso es una ayuda pero cuando pierdas las vías cosería en pared de blanco ok ya... cosería el tapete bien 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 bueno disparales bien todo ok 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 ahora espera... tranquilo ok ok ahora si esto es más segura de por aquí no 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 Estoy muy malo, en serio, en serio, ya no me quedan vidas. Oh, ¿y esto? Parece que soy invencible o algo así. Bueno, espera, lo voy a probar con... Pues sí, esto me sirve mucho. Bueno, creo que no me va a salir tanto para las caídas, pero aún así. Ok, 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 ok. Ok, vamos. Vamos. Tranquilo. Ese, pero hay un montón de vidas que me quedaban aquí. Ok. Bueno, solo voy a seguir adelante. Por fin pasó el nivel. Oye, esta cosa de invencibilidad me hay un montón. Vaya, en serio, perdí todas las vidas que tenía en este nivel. Bien, bien chicos, luego del próximo video veamos el nivel 16. Y me voy a poner a farmear vidas. Y pues nada, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado. Si os ha gustado el próximo video. Hasta luego. Adiós.